Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en este viernes. Corrijo porque dije la semana del once al diecisiete y es el diecisiete al veintiocho que también congelaron los precios de los combustibles. Será que nos están dando este regalito de navidad. Como quieras tan caros, pero no aumentaron porque cada viernes esperamos irán a bajar, irán a subir. Miren señores, aún con los nervios que todavía estamos por la tragedia lamentable que sucedió con este avión que llegando al aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, pues sabemos ya lo que sucedió. En el día de hoy también un avión, pero procedente de las islas turcos y caicos, aterrizó de emergencia en el aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez. Iban veintiocho pasajeros a bordo, se dice que estaba saliendo un humo de la cabina de esta aeronave y por lo que tuvieron que aterrizar en el medio, al mediodía de hoy viernes en el aeropuerto aquí en la República Dominicana. Que bueno, gracias a Dios no pasó nada, ninguna tragedia, pero sí me imagino el pánico de los pasajeros y los tripulantes de esa aeronave que gracias a Dios que no corrieron con la misma suerte que con la que lo que sucedió aquí en también ese mismo aeropuerto llegando al aeropuerto Las Américas. Y hablando de este tema, vamos a ver las imágenes donde venan restos de tripulante de este avión estrellado, el piloto y copiloto entonces serán cremados. Veamos las imágenes. El sábado pasado estaba estudiando todavía sus materias ahí en el centro el día completo. Excelente persona, excelente estudiante, muy buenas notas y así suceden las situaciones. La aviación todavía con este accidente es el medio más seguro de viajar. Vinimos a representar nuestros nuestros con licencia a los familiares. Y sobre su pregunta y las declaraciones que he dado en diferentes medios de comunicaciones, lo único que puedo decir es que ella todavía no había terminado sus estudios, estaba próximo a terminar. Y cuando se termina es que el IDAC certifica con una licencia que ya es tripulante de cabina. Fungió de azafata y lo que tengo de ella es un grato recuerdo, una muchacha honesta, trabajadora, con mucha humildad y lamento mucho profundamente que una vida con mucho futuro por delante no fuese cortada por este accidente. Documento de migración con 23 años en la institución. No sé de aeronáutica, si tenía que devolverse o no, no entiendo. ¿Cómo sería el proceso de la investigación? No le sabría decir tampoco, no tengo conocimiento que todo mecanismo se va a usar, de aeronáutica internacional, de lo que sea, pero yo no tengo nada que objetar sobre eso. Ahí está, señora, es lamentable esta tragedia. Yo creo que está bien, la joven no tenía la licencia para volar, para estar como parte de la tripulación de ese avión. Pero que al final, ¿tuvo lo que ve con esto? No. Entonces, ¿por qué siempre como que buscar otras cosas que llamen más la atención, que se hable más que realmente el dolor que puede embargar a esa familia que perdió a esa joven? Porque también hay que decir lo otro, ella al parecer que fue un momento de emergencia que la llamaron para esto porque la azafata que iba a acompañar este vuelo, como lo dije en el día de ayer, de los primeros medios creo que lo dijimos, luego vi que salió en los periódicos, esta joven tenía gripe, estaba enferma, la que iba como azafata y no pudo ir en este, en ese vuelo. Y ahí está, está, esta situación. Señores, seguimos con problemas de aeronave. En este caso, un helicóptero, precisamente de Lidosa, tuvo que aterrizar de emergencia también en el día de hoy en la zona este del país. La empresa Lidosa informó que uno de sus helicópteros tuvo que aterrizar de emergencia por la zona este del país. Nada que lamentar, que bueno, gracias a Dios, las personas que iban en este helicóptero, pues están bien, estado bien, se desplazaba en ruta desde la isla Saona a Punta Cana y tuvo que aterrizar también de emergencia. Y siguiendo hablando con lo que es aviones, aeronáutica y todo esto, fíjense, otra noticia, pero nada que ver con noticias serias, sino que expulsaron a un pasajero de un avión en la Florida por llevar, óigame esto, una pieza íntima de mujer como tapabocas, como mascarilla, como ahora hay que usar la mascarilla para usted montarse en un vuelo, él llega, él llevaba unas tangas, o sea, unos panties de mujer, llevaba él como, usándolo como mascarilla. La forma de la gente muchas veces llamar la atención, cada día la gente trata de llamar mala atención, a veces también hasta de hacerse viral en las redes sociales, yo digo que hacen todas estas cosas. El señor Adam Jem, de 38 años, se puso esa prenda en lugar de un tapabocas para ilustrar lo absurdo de la norma que obliga a llevar una mascarilla en los aviones por el COVID-19, según explicó él. La compañía expulsó el miércoles de un avión a un pasajero que llevaba puesto unas tangas en la cara como mascarilla antes del despegue del vuelo en la Florida, y así dijeron la información en los medios internacionales. Ahí está, llamó la atención, quiso brillar, ahí está. Hoy es noticia por ponerse unas tangas como mascarilla. Dice el que es ridículo llevar esto por el COVID-19. Vamos a hacer contacto ahora con nuestro compañero José Manuel Castillo, quien está en la ciudad de New York. Buenas tardes, José Manuel, adelante. Buenas tardes. Nueva York y Nueva York se lideran los contagios de la variante Omicron. Broadway vuelve a cerrar algunos teatros. Estos son los estados con la mayor propagación de la variante Omicron de la COVID-19 en Estados Unidos, advirtieron los centros para el control y la prevención de enfermedades. La acelerada ciudad de Nueva York está experimentando una propagación más rápida de la variante del coronavirus en comparación con la gran mayoría del país, según las autoridades. En otra información, Hispano tendrá su cargo enfrentar crisis carcelaria en Nueva York. Le tocará enfrentar una situación calificada como infernal y rodeada al término de este 2021 por infinitas controversias. También tendrá como tarea revertir la crisis de hacinamiento y violencia de Ricketts Island, la cárcel más grande de Nueva York, y a la vez acompañar a la ruta del proyecto de cerrarla y eliminarla. Todos los anteriores desafíos pasan desde el próximo 1 de enero a manos de Lois Molina. En una última información, preocupa la plaga de ratas en Nueva York, en las terrazas de los restaurantes. Una señora estaba sentada afuera de un restaurante en la Gran Manzana, cuando una manada de ratas corrió apresuradamente entre sus pies. En pocos segundos, todos dimos un salto y se nos quitó el apetito. Apuntó la asustada señora. Es todo lo que tenemos desde la ciudad de Nueva York para lo dice el pueblo. Soy José Manuel Castillo. Ahí está. Gracias José Manuel por tu reporte. Miren señores, 168 mil, 158 mil 200 alumnos han abandonado lo que son los estudios universitarios, todo por el COVID-19. Son 118 mil 200 alumnos los que dejaron los estudios universitarios durante la pandemia de COVID-19, lo que sitúa un 19.7 por ciento. La deserción en las instituciones de educación superior del sector privado en la República Dominicana. En la UAS, cerca de 40 mil 220 estudiantes no se reinscribieron para el último cuatrimestre del año, lo que representa un abandono de un 18 por ciento en lo que es la Universidad Pública, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas situaciones se dan con los estudiantes que tienen que tomar sus clases de manera virtual. Yo tengo hace un tiempo diciendo cada vez que es posible de lo que está pasando en las universidades del país. Es un negocio, le ha convenido a las universidades dar las clases virtuales, pero los estudiantes viven momentos difíciles, son muchas situaciones. Hay personas señores que no cuentan con una buena internet para poder recibir las clases a través de las diferentes plataformas de manera virtual. No todo el mundo cuenta con un internet fijo en su casa y de una manera también rápida. No todo el mundo cuenta con inversor y planta en su casa cuando se eleva la energía eléctrica. Entonces, las universidades, y lo repito de nuevo, se están convirtiendo en una mafia y nada que están haciendo nuestras autoridades. Siguen cobrando lo que es la misma inscripción por cada ciclo, la misma mensualidad. Y ahí si usted detalla como la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, la voy a decir con nombre y apellido, sigue cobrando hasta el papel de baño, hasta los parqueos y todo lo que incluye un estudiante estar dentro de esa universidad, que no es barata porque lo sabemos que no todo el mundo puede estudiar y a menos que no sea con un crédito o con una beca, o los que son, los que tienen, el dinero que sus padres le pueden pagar. Y nuestras autoridades no dicen nada. Señores, 158,200 estudiantes dejando de estudiar, además del bullying que muchas veces han sido objeto muchos estudiantes, que hasta se tuvo que prohibir que se obligara a prender las cámaras, donde profesores le hacían bullying a sus estudiantes, donde estudiantes a sus compañeros, donde los profesores no entienden en momentos si se le va la luz al alumno, si la internet se le cae, no le importa para nada. Muchos profesores también hay en universidades que no aparecen dando las clases y aparecen al momento de los exámenes, lo que hace que ese estudiante se queme, como decimos popularmente, y nada que dicen las autoridades. Pero los niños de preescolar, de básica, de secundaria, están en los colegios y en las escuelas estudiando, y gran parte de esos estudiantes no están vacunados, mientras que los de universidad están vacunados, porque son mayores de edad. Hay un niño de cinco años estudiando en una universidad, entonces son las cosas que no entendemos, y el gobierno nada que hace. Están dejando que ellos estén haciendo, recibiendo su gran mensualidad, su dinero, y no le están dando el servicio adecuado a los estudiantes. Van a salir mediocres. Muchos estudiantes van a salir mediocres, porque ustedes saben que hay mucha forma de estudiar a través de la internet, aparte de que es tenso. También hay trucos que los mismos estudiantes pueden hacer en un momento dado y pasar al otro ciclo y no saber nada. Y aquí hay profesiones que necesitan lo que es estar presente. ¿Y qué están haciendo? Que a lo mejor una materia le dan de forma presencial, o se la dan dos veces al mes esa materia presencial. No solamente los médicos, hay otros profesionales que necesitan también lo que es la práctica. Así que atención a nuestras autoridades. ¿Qué va a pasar? Van a dejar que todas las universidades ahora se conviertan de forma virtual y que no haya ningún tipo de práctica. Pues entonces mejoren la calidad de la telefónica, de la internet, y que se mejoren también los apagones, porque hay apagones en la República Dominicana, aunque los directores de la EDES, como en el caso de Cueto, eh, sí, Cueto, el de aquí de Norte, lo niega. Dice que no hay apagones aquí, pero sí los hay. 809-226-3353, nuestra vía de comunicación, 809-494-5315, donde pueden dejar los mensajes de WhatsApp, las notas de voz. Vámonos a publicidad y regresamos con más contenido en breve.